mis hermanos de youtube si es que no salía esta noticia que les voy a presentar de las benditas momias de nazca probablemente este vídeo no lo hubiese hecho que tiene que ver un poquito con las estafas con lo que tú te terminas creyendo de lo que aparece en internet porque lamentablemente nosotros creemos pues que el internet se dice todo la verdad y que nadie nos quiere engañar cuando realmente no es así el día de hoy tengo cuatro ejemplos cada uno peor que el otro entonces mis hermanos fíjense en este tema las momias de nazca el bebé disecado de otro planeta las momias de nazca momia reptiliana las momias de nazca y esto ojo no en cualquier canal aparece en el history channel y ahí es un primer punto tú ves history channel y te crees todo si lo dice este canal es porque debe de ser verdad para esto yo quiero agradecer a esta página se las quiero presentar se llama útero pe con muchos temas no sólo políticos y ellos hacen una extensa investigación y les doy el crédito a ellos esto ha sido el caballito de batalla de muchos ufólogos que han terminado diciendo esta es la evidencia que necesitamos todos para demostrar en mi país por años se ha estafado a los extranjeros con supuestas momias con supuestos telares incas con supuestos fardos con supuesta cerámica simplemente la hacían en un lugar y cuando llegaban los extranjeros se pasaban la voz ahí viene un gringo yo estoy seguro que en méxico ha pasado lo mismo y de repente le vendían un telar mi amigo esto es inca esto tiene cientos de años te lo vendemos a dos mil dólares una ganga y muchas veces los gringos sin saber terminaban comprando y la teoría final de los ufólogos y de las teorías de la conspiración decían pues que esta era la evidencia que se estaba buscando de que nuestro planeta había sido visitado por extraterrestres ahí lo puedes ver mis hermanos yo tendría que ser una persona muy poco lúcida para decirte que somos la única raza en el universo quiero que eso te quede claro no estoy debatiendo eso lo que estoy debatiendo es el caso de las benditas momias de nazca la persona que descubrió estos hallazgos es un peruano de nombre mario cuyo verdadero nombre es leandro benedicto ribera sarmiento aseguró haber extraído los restos de una cueva ubicada en el desierto de la provincia de palpa esto es en ica en perú el hallazgo consistía en cuatro reptiles humanoides de 60 centímetros además otra momia humanoide de 1.68 metros y un bebé híbrido y como siempre tú tienes que partir desde el inicio esta persona que supuestamente encontró estos hallazgos fabulosos leandro benedicto ribera sarmiento fue capturado en puno según las noticias mucho antes de que pase este descubrimiento junto a otros 10 sujetos y fue acusado de estafa bajo la modalidad del cuento de la cascada orotumi y el hurto de especies después en el año 2010 también lo involucraron como integrante de la banda los palpeños de ica dedicada a la profanación de bienes culturales entonces si tú comienzas con que el tipo que supuestamente ha descubierto esto ha tenido muchas denuncias de estafa anteriores es decir en su vida se ha dedicado a meterle el dedo a los extranjeros vendiéndoles cosas que no son no te quedaría algo de duda un tufillo de pucha será cierto lo que me está dando este tipo les ha vendido a estos gringos por quién sabe cuánta cantidad de plata estos restos es más hubo una investigación que lo entrevistó este tipo y el tipo le dijo y ojo tengo más momias te las puedo vender por 100 mil dólares esa es la cantidad de dinero que se manejaba cuando estos restos han sido analizados se ha descubierto muchas cosas que por ejemplo es una combinación de huesos hay huesos de humanos se han sacado huesos del pie para ponerlos en la mano para que al final parezca que tiene tres dedos se han usado huesos de animales y los han juntado para darle esta forma que tú ves acá este tema que se volvió viral en algún momento fue investigado no por un científico no por dos por una serie de científicos de diversos países y no para ocultar la verdad no para meterle el dedo al mundo y que supuestamente las teorías de la conspiración y que todo siga oculto a los ojos de la verdad no simplemente porque llegaron a las conclusiones más lógicas posibles de que no había ninguna mano híbrida que simplemente era adn humano combinado con adn animal hay un canal que se llama gaia si no me equivoco que le encanta este tipo de temas financió este proyecto hay un montón de plata en esto porque les conviene dan sus cuentas bancarias pidiendo aportes de incautos para supuestamente realizar más investigaciones no sólo eso se pasean por el mundo dando conferencias a personas que creen en esto y todo es para que mi hermano para ganar dinero netflix es quizás la plataforma más importante de streaming que existe hoy en día es por ello que tienes que tener mucho cuidado porque una de las últimitas tácticas de estafa es que te envían un correo supuestamente de netflix y ellos te dicen sabes que hemos tenido un problema de pago con tu tarjeta de crédito ingresa por favor a tu cuenta para que pongas una nueva tarjeta entonces tú dices pucha qué puede haber pasado ingresas y uno pones tu clave de netflix ya te robaron tu suscripción dos si es que tú metes tu tarjeta de crédito y aún no te das cuenta de que es una estafa ya tienen tu tarjeta de crédito lobotec y si realmente es verdad a ver mi hermano por lógica tú crees que si netflix no está recibiendo plata tuya y no le estás pagando no te cortaría en el servicio es decir tú tienes tu servicio funcionando perfectamente todo está maravilloso y tú le crees a un correo electrónico del cual ni siquiera revisas quién te lo envía porque lógicamente dice netflix no mi hermano tienes que darle clic ahí para ver la dirección de correo completa y ahí te vas a dar cuenta que dice netflix usa punto europa punto y una dirección x y para redondear la idea en estos momentos es muy probable que te lleguen un montón de correos electrónicos ya de mercado libre amazon etcétera 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 pidiéndote de que tú metas tu clave porque supuestamente hay un error de algún tipo no hagas caso siguiente ejemplito de lo que podría ser una estafa esto lo he visto sólo el día de ayer está fresquito de arranque empiezan así quieres ganar mucho dinero entonces ellos ya tienen tu atención esta es la forma correcta de que tú lo puedes hacer y te presentan una persona con mucho dinero la persona en un departamento espectacular en un carro súper de lujo tú puedes ser esa persona este es el momento que estabas esperando para que tus fondos crezcan yo he hecho un vídeo de esto los bancos te pagan una porquería de intereses y tú crees que si das mil dólares te van a dar otros mil dólares por tus mil dólares o sea que vas a ganar el doble o que vas a ganar el 500 o que vas a ganar 250 así de fácil sin mover ni un dedo hay mucha gente que se lo cree hay mucha gente repito que tiene la necesidad de creer en estas cosas son así y no hay que juzgarlos incluso ya tienen hasta plataforma digital es decir un aplicativo ellos te dicen lo siguiente para hacerte un resumen mete dos mil dólares primero metes mil pasa un mes y metes otros dos mil pasan unos días y te devolvemos tus primeros 250 de ganancia después vas a tener otros 250 y así sucesivamente este tipo de estafas se llaman piramidales y tienen una serie de formatos te las pueden presentar de diferente manera pero el fin es el mismo evidentemente hay mucha gente que va a ingresar su dinero y que realmente va a recibir un beneficio y esa gente lo que va a hacer es va a esparcir su buena experiencia que ha tenido hoy esto es verdad estás ganando dinero aprovecha métete y esto se va ampliando se va ampliando se va ampliando esa plata que tú estás recibiendo uno o es la misma plata que tú has metido en esta bolsa mágica o dos es la plata de otra persona esto podría funcionar por algún tiempo de repente hasta un año de repente hasta dos mi hermano la plata no cae del cielo uno no va al baño se siente en el water y caen los dólares porque si la plata se tiene que generar entonces estos tipos no te dicen de dónde supuestamente ganan esos intereses y peor aún si es que te dicen lo que pasa es que nosotros los manejamos en la bolsa y hermano las bolsas están jodidas de todo el mundo lo que sucede es que este es el momento maravilloso y preciso para este tipo de estafas y hay mucha gente que se lo va a creer van a decir voy a meter mil dólares voy a meter dos mil les van a empezar a dar los intereses o de su plata o de otra gente y va a haber un momento en que esto va a colapsar inevitablemente y vas a terminar perdiendo tu dinero mis hermanos anónimos puede ser una persona puede ser un grupo de personas el hecho es que son hackers y se hicieron famosos hace algún tiempo exponiendo con papeles con documentos mira esta persona ha hecho esto acá están los documentos no documentos que habían robado del fbi de la cia de las agencias secretas del mundo donde se informaban y corroboraban los hechos que ellos te estaban diciendo de esta manera ellos ganaron un alto grado de credibilidad y después de ello lo que ellos dicen o afirman pues se toma como letra a rajatabla como que sucede sí o sí si a mí alguien me presenta pruebas mira me robé estos archivos desclasificados de la cia te los presento como hacían antes acá están de tal fecha con estas personas involucradas con esta firma evidentemente hay mucho más peso en eso pero ahora simplemente empiezan a hablar a afirmar cosas sin ningún tipo de pruebas entonces otra vez mis hermanos usemos la lógica hace poco el gobierno de los eeuu manifestó de que ellos no sabían que eran algún tipo de imágenes que indicaban objetos voladores no identificados no ellos decían no sabemos qué es mi hermano tú crees que ya si quieres el segundo país porque para muchos de ustedes es china ok el segundo país o para otros el primer país más poderoso del mundo no sabe qué son esos objetos tú crees que ellos van a salir al frente tan tranquilamente a decir sabes que por primera vez en nuestra historia no te podemos decir qué cosa es porque ni nosotros lo sabemos y por qué crees que ellos sacarían una noticia así justo en el momento indicado del coronavirus justo en el momento preciso porque les conviene o porque no les conviene para usarlo a su favor o para usarlo en su contra esto que te voy a decir es un tema filosófico desde hace muchísimo tiempo hay mucha gente que le encanta la mentira más que la verdad porque la mentira se ajusta a lo que ellos quieren escuchar y la verdad no se ajusta les molesta les fastidia por lo tanto prefieren creer en la mentira mi hermano he hecho este vídeo para que tú no seas uno de ellos para que tú no estés loquito por anónimos ha hecho una nueva revelación vamos a ver qué ha dicho sí si tú lo ves y el tipo te presenta pruebas te presenta papeles te presenta fotos te presenta vídeos lo podemos debatir lo podemos poner en el tapete lo podríamos conversar pero si solamente dice bueno como yo soy anónimos creo que esto es así esto es así esto es así esto es así y tú se lo vas a creer absolutamente todo así llegas y regreso al primer caso que te presenté con las momias alguien te presenta una momia con tres dedos y te dice que es extraterrestre porque tiene la cabeza de un reptil y lógicamente te lo crees porque es una verdad que te gusta que te parece alucinante te encanta la mentira te encanta que te metan el dedo y por el otro lado hay una serie de investigaciones desde hace siete años con expertos con científicos con pruebas de adn con radiografías con antropólogos de verdad con médicos forenses que dicen no esto es una reconstrucción peor aún te presentan las pruebas de que el supuesto tipo que descubrió todo esto es un estafador y lógicamente como la verdad no te gusta te parece fea y más rica es la mentira terminas creyendo en la mentira a pesar de que lo otro tiene pruebas ese es el detalle a eso se le llaman noticias falsas eso es lo que va a estar de moda cuando algo te parezca demasiado maravilloso duda hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado que se haya entretenido espero que les haya servido un poquito para pensar si te ha gustado dame un clic suscríbete compártelo y no te olvides que si no es terminado la primera o la secundaria donde más en el bruno traverso lo puedes hacer en corto tiempo tengas la edad que tengas mayores informes en nuestra página web nos estamos viendo en el siguiente vídeo y